Antes decías que cuando llega la muerte de un ser querido, queda el recuerdo de esa persona. Cerrando esta extracción de Miguel, ¿cómo te gustaría que te recordara la gente cuando ya no estés? Pues lo primero espero que sea dentro de mucho tiempo y lo segundo espero que me recuerden como un buen tipo. Como una buena persona, en el buen sentido de la palabra, porque vivimos en una sociedad en la que cuando a alguien le dicen que es buena persona, parece que es alguien que sea tonto, ¿verdad? Muchas veces tiene esa excepción. Yo quiero que me recuerden como una buena persona en el buen sentido, en el sentido originario de esa palabra, una persona justa. Que vaya, tío. Pues ojalá. Te recuerden así. Bueno, y que sea dentro de mucho. Sí.